Bueno pues, muy buenas tardes Gracias a todas y a todos los que nos acompañan en este momento Pues los hemos invitado a esta reunión o a esta asamblea tan importante En coordinación, como lo decían los anuncios En coordinación con los mayordomos de nuestro santo patrón, San Jerónimo Y con los representantes del comité de Pago de California La razón es muy importante y muy deprisa Por eso es que lo hicimos de esta forma tan rápida Pero el contenido, el objetivo de esta reunión es muy importante Espero que lo entendamos Los invito a que todos los que queramos participar Lo hagamos de una forma ordenada, con respeto Y sin desviarnos del tema, vuelvo a repetir El objetivo, como lo decía la convocatoria Es acerca de la construcción de la cofradía de nuestra comunidad Entonces, sean todos bienvenidos Gracias por acompañarnos a esta reunión Y bueno, pues quiero comunicarles también Que los invitados de los comités Que les mandamos una invitación ya más personal Fue al mayordomo del buen socorro Que se encuentra aquí presente, el señor Sergio A la señora presidenta del comisariado de bienes comunales También se le mandó un oficio como invitación Como autoridad, que también lo es en nuestra comunidad Y por supuesto, los representantes del comité de Pago Que son los que en esta ocasión son los invitados de honor Vamos a decirlo a esta reunión A los cuales yo quisiera que les recibiéramos Con un aplauso, de esa bienvenida Por visitarnos en nuestra comunidad Un aplauso Buenas tardes Y gracias por venir Mi nombre es Timoteo Martínez Presidente del comité de Pago Y el secretario Manuel Zedillo Coordinador Raúl Martínez Vocal Mario Zedillo Vocal Oscar González Vocal Pausto López Somos el comité de Pago Los representantes de aquí De San Jerónimo Es el señor Marconino Felipe Ramírez Martínez Lorenzo Filmo Zedillo Zedillo Daniel Franco Zedillo Zedillo Martínez Vuelvo a repetir el objetivo El objetivo es Hacerles una propuesta De De la construcción de la compradía de nuestra comunidad Como todos ustedes saben Y sabemos Que importante es esta obra Y que necesaria es Y que no la tenemos Pero también Nos recalcan mucho De qué forma El pueblo participaría En esta construcción Entonces Esa es la pregunta Como ciudadanos Como ciudadanos De esta comunidad La pregunta de ellos es De qué forma Nosotros como ciudadanos Participaríamos En la construcción De esta De esta Voy a abrir Un momentito El espacio Todo el tiempo Y sería Que se lo hagamos Y que hablar Para que lo escuchemos Todos Nada más Permite Yo iba a hacer Una pregunta Referente a Si no hay Algún Algún Contrato Ya Para A tomar Un arquitecto Que se cuente De qué Tiene O Para Para Empezar a ver Parece que En qué modo Vamos a cooperar Vamos a apoyar Entonces Necesitaríamos Ver el presupuesto Más o menos Que haya O la cantidad También Que los descubran Para La desastre Que es En el 30 Para Sí Gracias Sí creo que Me pasó Dar Un poquito Más De Información Miren La propuesta Que Bueno Que existe Me corrija Si es que me equivoco La propuesta De que nosotros Como comunidad Pues Apoyemos A esta obra En realidad Vuelvo a repetir Si hay Si se Se presentó Una propuesta De esta obra Lógicamente Con su presupuesto Pero no No está Aceptada Al segundo Entonces La intención Es de que Se va a buscar Una nueva propuesta Donde Lógicamente Se reduzcan Los gastos Porque son Necesarios Pero que también La construcción Que la nueva propuesta Pues cumpla Con las necesidades Que el pueblo Necesita Entonces Aquí la propuesta Es O la O la intención Es De que Ellos quieren Llevar un mensaje Al comité A los que A los Estados Unidos Quieren llevar un mensaje Que tanto interés Tenemos nosotros Como ciudadanos Para que se haga Esta obra Este Lo que Yo creo que Muchas Personas No No tenemos Conocimiento Del terreno Que tanto mide Porque está Cerca de la carretera Y si un día Hay ampliación De la carretera Se va Se va a Recibe El tramo Y así Y pues Eso es Pues así Un poco Pero también El presupuesto Que permitió Bueno Bueno Pasé Esta es la pregunta Rapidito Ya saben bien Todos nosotros Conocemos El espacio El espacio Pero se lo voy a leer Ya Correctamente Este dice Al lado norte Mide 25.86 metros Colindado con la calle Al lado Con Mide 32.25 metros Colindado Con Aurelia López Usávez Al lado sur Mide 25.40 metros Colindado Con Susana Susana Luis Martínez Martínez Y al lado Mide 33.00 metros Y colindado Con Con Cian De Mestre Martínez Martínez Muy buenas tardes Comité Mi nombre es Susana Luis Martínez Primeramente Quiero agradecerle Su buena Intervención Que se les trae De los Estados Unidos De los Canzano Yo creo Que muchos Tenemos Ese deseo Verdad Esa Esa Construcción Que llega Al cabo Es muy Importante Para Nuestra Comunidad Esa Construcción Yo lo veo Como un buen Beneficio Y como Para que Nuestro Coño Pues Que De Un buen Veraz De De Su Buena Construcción De Su Buen Comedor Para Toda La Gente Que Nos Viene A Vistar A Nuestra Puebla Y Yo Quisiera Yo Por Si Acá Hay Una Duda De Ese Terreno ¿Cómo Llegó A Ese Acuerdo Que Se Dominara Para La Mayor De La Mayor De Un De 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 Una Orientación Una Información Para Que No Haga Dura De Que Ese Terreno Se Va A Construir Se Va A Apoder Eso No Es El Único Que Es Es Ese Terreno Se De Al Puebla De La Mayor Se De Puebla De Puebla Y De De E De 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 en esta época, que están en la zona, en la zona del aire, y si tú estás aquí hasta las cocinas y su oreja, y no sé, ponen las dos de tu recuerdo, porque hay una idea, que no se quedan con las porcentes, por ser así, porque efectivamente se habla muy bien, pero para mí es mucho dinero, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos nosotros, los palzamos, en este caso yo, le vuelvo a repetir, que lleva a decir, al salvo de Estados Unidos, un agradecimiento de parte de nosotros, en este caso unido, de su buena intención, porque no, es muy fácil estar en Estados Unidos, y descargar un fondo, para estos buenos beneficios. Yo les agradezco mucho, y de lo que se trata, yo no puedo trabajar, porque ya no me importa, pero si, o pero que se trata de eso, o por algunos, este, puedo pagar algunos, este, como se puede decir, unos que vayan a trabajar, pues, se vayan a trabajar, unos piones, pues, unos piones, pues, unos piones, ya, yo no llego en cuanto, pues sí, mi deseo es muy grande, en que se construya, es, este, esa casa, este, para la cocaría. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, este, yo soy la escenso del presidente, voy a mencionar a mis compañeras, gracias por estar aquí, y por asistir a los llamados que se les hizo, este, voy a mencionar a mis compañeras, que tengo allá en Estados Unidos, este, bueno, yo, mi nombre es Reina Vargas, la esposa del secretario, es Catalina Cedillo, la esposa del coordinador, es Irene Martínez, vocal, el esposo del señor Mario, es Graciela Cedillo, vocal, Olga González, vocal, Laura López. Nosotros estamos aquí representando al comité de los Estados Unidos, y nuestra intención, realmente, de nosotros, es hacer la confladía, en compañía, apoyo del pueblo, del presidente y los mayordomos, y como decía el señor, aquí no interesa el lujo, lo que interesa, para nosotros, yo pienso, y para ustedes, es que trabajen a gusto, y que tengan algo que les sirva, no algo lujoso, y si es la intención de nosotros, es que la gente trabaje a gusto, no lujoso, pero sí a gusto, por eso queremos el apoyo de todos, para que nosotros, vamos a apoyar, pero queremos el apoyo de la gente, para que esto se vaya allá, y ellos con ganas, también sigan apoyando, y se haga este proyecto, por eso pedimos el apoyo de todos. Gracias. Bien, buenas tardes, de la autoridad municipal, debe de ser, por ignorancia, ante la autoridad municipal, porque es del juez, yo sé que la mayoría también, se está este, comprometiendo a eso, pero debe de ser municipal, con respecto a que ustedes me merecen. También yo digo, ese terreno, si puede existir un alma, pero lo más correcto, es que, si hablamos de legalidad, debe de estar escriturado, pienso yo, por lo menos, porque eso, bueno, es un patrimonio, que va a quedar, para, los próximos, para siempre, pero, acuérdense, eso ha sucedido, en las familias, no debemos contribuir en algo, que es de palabra, o que hay un alma, yo, no tendría por ahí, que se requisitara este terreno, aunque sea, ante el comisariado, pero ya que fuera municipalmente, y que haya un certificado, pues, para que ya fuera por ahí. También, le doy las gracias, al señor, que nos dio Martínez, a la compañera, que está con nosotros, de acá, de los paisajos, de Pablo, y siempre hay que reconocer, la labor, tan incansante, que ustedes hacen, porque siento que es difícil, no tengo la oportunidad, de conocer Estados Unidos, pero yo creo que, el trabajo de ustedes, es muy difícil, y haga presente, esto, lo que dice, el pariente Luis, del agradecimiento, que tenemos, hacia ustedes, porque están preocupados, por las necesidades, y el mejoramiento, de nuestro pueblo. Yo también, le preguntaría, señor presidente municipal, cuál ha sido, su aportación, o de qué manera, podría ayudar, la autoridad municipal, o ante dónde, podría gestionar algo. ¿Sí? ¿Sí? Eh, estamos de acuerdo, todos, lo que decía Luis, cierto, se vivió, ya no puede trabajar, pero cuando vemos, la voluntad, de nuestros paisanos, que están lejos, y que tienen el deseo, de que nuestro pueblo, sobre salga, y yo creo que, podemos participar, la que el pueblo trabaja, cuando ve uno, que hay hechos, que van a promoverse. Entonces, yo sí, vería por ahí, primero, que no, ustedes sean los productos, pues, para hallarlos, los saludos, de todos los paisanos, aquí, a nuestros paisanos, que están radicados allá, y que tienen esa gran preocupación. Pero sí, me interesaría, la cuestión legal, y me interesaría, que el señor presidente, me dijera, qué puertas ha tocado, porque he pensado, el señor presidente, que puede tocar, algunas instancias, para que se nos apoye. Y bueno, con gusto, si yo creo que mi presidente, está trabajando, ya tocó esta puerta, pues, con gusto le vamos a echar. Eh, podemos mencionar, en agentes, en distintos estados, que se encuentran. Y yo creo que, cuando la causa es buena, pues, toda la gente le entra, ¿no? Eso es todo, señores, y en buena hora, que están ustedes aquí, con nosotros, y muchas gracias, y ahí sí, les pido un aplauso, para estas gentes, que están preocupadas, con nosotros. Gracias. Gracias. Eh, le agradezco a, la participación de todos, creo que de eso se, se trata de esta reunión, ¿no? De ir, haciendo las aclaraciones, este, correspondientes. Existen aquí, este, dos, dos actas, que están, este, una es el comisariado, eh, donde habla de esa donación, eh, bueno, a repetir, este, nosotros, de hecho, en la plática, del día lunes, las, representantes, de esta, de este, terreno, del grupo de, de los representantes, del grupo de donadores, de este terreno, lo mencionaron, muy claro, y no nos lo dejarán metir aquí, al presidente, y los mayordomos. Ellas, lo que pedían, es, de que, se saquen las escrituras, lo más pronto posible, con un notario. Creo que eso es, o sea, eso habla, de, de lo que, de lo que podemos, de alguna forma, entender, que existe la voluntad, y que no hay ninguna duda, en que, como lo dijo el señor Luis, que posteriormente, algún grupo lo quiera, este, recoger. Pero bueno, vuelvo a repetir, está una acta, del comisariado, que ya lo vio aquí, el presidente, y está una acta, donde firman, todos, los del ayuntamiento, de la autoridad pasado, del, del premio pasado. Entonces, sí existen, esos son los documentos, legales, que yo hablaba, que son de las dos, eh, autoridades que existen, en nuestra comunidad, que es el comisariado, y que es la autoridad municipal. Entonces, este, en ese sentido, creo que contesto, la primera pregunta, y sobre la segunda pregunta, yo quisiera, eh, no meterme mucho, en esta situación, solamente, quisiera comentarles, como lo he hecho, en algunas ocasiones, desgraciadamente, los que, eh, para gestionar algo, incluso, para entender esta situación, se los voy a presentar, bien clarito, ellos, que representan un comité, de Estados Unidos, lo primero que nos piden, son documentos. Y, yo, como autoridad, como presidente municipal, cuando me he presentado, a pedir, o a solicitar, o a gestionar algo, mi, mi potencia ha sido, de que hasta el momento, no existe ningún documento, de ninguna propiedad de municipio. No existe, y esa ha sido una de las razones, por las cuales, no hemos podido, gestionar más cosas. Eso que quede claro, también, si les quiero informar, que, hasta ahorita, yo creo que un sesenta, un setenta por ciento, ya está avanzando, ese trámite, de esos topeños, que iniciamos, el año pasado. Estos trámites, se debieron, detener ya. No, lo voy a meter, y voy a decir, más, porque no existe. Simplemente, que, si ahorita, ah, existen los documentos, de nuestra comunidad, de nuestras autoridades, pero a nivel Estado, estos documentos, en alguna forma, cualquier dependencia, cualquier puerta, no, no, no se abre, porque no, tenemos, una documentación, que esté registrada, ante el Estado. Y ese trámite, ya se está haciendo, creo, e informo, no he tocado, ni una puerta, para la cobradía, precisamente, por esa razón. Pero, sí, estamos trabajando, para que los demás, edificios, o todo lo que se llama, patrimonio municipal, tenga esa documentación, que hasta el momento, no existe. Entonces, con esto, este, aclaro esa declaración, y, por supuesto, estoy muy de acuerdo, porque, tenemos, que seguir trabajando, que seguir luchando, y, por supuesto, como les comentaba, es un principio, como autoridades, estamos, al pie del cañón, para, para apoyar, con lo que, nosotros podamos, con lo que, que, la ley, que no lo permite. Eso, les quería comentar. Y, Aplausos. Gracias. Yo quisiera que, por favor, le diera lectura, a aquel, a el Corina, por el San Carlos. Aplausos. Claro que yo, por favor. Aplausos. 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 Les pido a todos que seamos estudiantes y que lo hagamos de la mejor forma correcta, yo creo que es tiempo de que manifestemos, porque hagamos nuestras preguntas, nuestros comentarios, pero con respeto, porque es algo muy importante en nuestra comunidad. Acta de donación expedida por el Comisariado de Líneas Comunales de San Jerónimo de La Cayuapilla, Oaxaca. En la comunidad de San Jerónimo de La Cayuapilla, municipio de su mismo nombre, distrito de Oaxaca, en el estado de Oaxaca, que en las 20 horas del día 1 de marzo del año 2012, comparecieron las ciudadanas Altagracia de Alina Martínez y Hermina González Martínez, integrantes del comité de la Escuela Particular Ignacio Zaragoza, quienes dijeron ser originarias y vecinas de esta población de San Jerónimo de La Cayuapilla de Oaxaca, que sí saben leer, leer y escribir, quienes en este momento manifiestan que el motivo de su presencia es para el fin de realizar una donación de un solar, el cual se localiza al lado oriente de esta oficina de bienes comunales, quienes los integrantes de los diferentes comités de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza han venido protegiendo de forma quieta, pacífica, a nombre propio, mismo que tienen las siguientes medidas y colegancias. Lado norte, mide 25.96 metros y coninta con calle 20 de junio. Lado norte, mide 32.25 metros y coninta con Oveja Noque Rosales. Lado norte, mide 25.40 metros y coninta con Susano Luis Martínez Martínez. Lado oriente, mide 33 metros y coninta con Consiglano Demetrio Martínez Martínez. Por lo cual, este deseo donar el solar antes escrito a nombre de la mayordomía del santo patrón señor San Jerónimo, que la integra a los ciudadanos Ruperto Martínez López, presidente, Miguel Ángel Ramírez Servillo, secretario, y Juan Martínez González, tesorero, y pide que se les reconozcan como dueños y poseedores del mismo. Por lo que, esta autoridad, después de haber constatado las medidas antes señaladas y por petición de los donantes, se les hace saber las obligaciones de ser comuneros, como son, pagar sus previos a esta tesorería, poseer terrenos comunales y prestar sus servicios y texos en beneficio de esta comunidad. Así que, a los comuneros y obedecer los acuerdos que la asamblea autoriza. Estando de acuerdo a dichas personas, se les restituye y se extiende la presente constancia como documento legal en vista de los testigos que dan fe. Atentamente, tierra y libertad. Traspasan comité de la escuela particular Ignacia Zaragoza. Firma ciudadana Altagraza y María Martínez, presidenta. Ciudadana Herminia González Martínez, tesorera. Recibe la mayordomía del santo patrón señor San Jerónimo. Ciudadano Ruperto Martínez López, presidente. Ciudadano Juan Martínez González, tesorero. Ciudadano Miguel Ángel Ramírez Cedillo, secretario. Testigo uno, comisariado de bienes comunales. Ciudadano Yopozo Ramírez González, presidente. Ciudadano Juan José Cedillo Martínez, secretario. Y Ciudadano Raúl Ramírez Martínez, tesorero. Testigo dos, consejo de gimnasio. Ciudadano Alberto Cedillo Caloca, presidente. Ciudadano Rodríguez González, secretario uno. Ciudadano Porfirio Cristiano Martínez, tesorero. No sé si no entendemos. a los señores y señores, parece que ya hay que conocer que se va a notificar la tarea de este terreno. Entonces, yo pienso que en una notaría no hay problema de nada. En nuestro caso, si ustedes y los señores duran su permiso, nosotros como compañeros del Padre, si quieren, vamos a un notario, hacemos el traspaso, se empieza a tramitar las escrituras y la obra que se empieza a trabajar no es tan buena. Es un marco, es un marco, es un marco. Bueno, gracias. Yo nunca he pensado que en nuestra tierra, en nuestro pueblo, haya personas que ponen algo de corazón para una obra, para una imagen, pues así es. Y que después lo puedan reclamar. Eso es. Yo pienso que eso es una duda absurda, ¿verdad? Pero, este, lo doblado, lo doblado es malo. Pero, como digo, si ustedes quieren, nosotros los que estamos en el propietario de los que somos testigos y afinos, procesores de este terreno, se acuerdan con los señores que tienen dudas, vamos con un notario, hacemos el traspaso y en lo que sean las escrituras, las escrituras, la obra que se empieza a trabajar en el problema. Y en caso de que se trate de comportar algo, si tenemos deseos de tener una familia, vamos a hacernos más fáciles de que, recuérdame. Gracias. Buenas tardes. Yo me llamo Cristobalina Martínez Pacheco. Soy originaria de aquí de San Jerónimo. Ahorita estoy aquí con el salido, porque ya no hay café. A mí me gustaría convocar a todos los ciudadanos, ciudadanos de aquí, que no seamos pesimistas. Como que yo me doy cuenta que hay dos partidos, que tanto que este porque es de la ciudad nacional y que este porque es del PRI, no me llegamos a cuidar el pesimismo operando con lo positivo de San Jerónimo. Queremos que sea una zona turística, que porque del lado de allá están donando, qué bueno. No cualquier ciudadano o ciudadana doy a ese reino. Si los señores, vienen de la ciudad de Palo, California, tienen una intención de ayudar, ¿por qué no? ¿Por qué no apoyarlos, unirnos todos, tanto señores como señoras, los barrios, embujarlos, sujetarse a normas, arreglar, de que si vamos a encontrar, ¿por qué no apoyarlos? Yo no soy de la idea, aunque no porque ya somos de la creciera, no, unamos, unamos, a lo mejor el camino tiene algunos lugares que ellos pueden apoyar allá, como decir, mi esposa está ahí, ¿por qué no? Si no se hagan pecho, aquí en San Jerónimo hay muchas amigas, amigas, apoyémonos unos con otros, no resulte a sí mismo. Ahora, yo me doy cuenta, yo tengo un documento que tiene el presidente, este documento está tomado y está donando. Siento yo que si estos personas han donado, no creo que sea tan fácil como dijo el señor. Bueno, aquí no tenemos esa fortuna, ese hábito de que ya donamos y nos valorizamos. Siento yo que no es así, entonces puede decir que todos, este, si los señores no tienen esa intención de apoyar, ¿por qué nos vamos con ellos y apoyar? Eh, no cualquier organización, puede decir, o dependencia del gobierno apoya sobre, sobre esta compradía, se trata de un patrimonio que va a ser para siempre, ¿no? Entonces, eh, puede decir, apoyar también al presidente, o sea, no debatir, a lo mejor que está ahorita, dentro de, en el medio de nuestra locatoria, entonces, todos ser positivos, no negativos, y, bueno, ese es mi sentir y mi pensar, y que nos unamos con tenemos con que le digamos, un gran abrazo, un gran abrazo, gracias. Miren, yo, de, 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 estoy dando unas palabras porque no tengo palabras, pero yo creo que son, 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 yo creo que sí no lo que sé. Yo creo que, que son pocas las personas que están en eso, yo creo que, la mayoría yo creo que estamos de acuerdo que ya, esas personas, yo creo que unas cuatro son las que no van a conseguirse aquí, yo creo que sea allá yo creo que podemos levantar la mano con los ciudadanos, con la mayoría de los pueblos vamos de acuerdo allá, unas cuantas personas son las que no quieren, ya se ha sabido Gracias Nada más Presidente para decirle que el proyecto que se haga no nos estamos oponiendo todos estamos de acuerdo ya lo viví yo lo necesitamos y lo ha vivido toda la mayor parte de la gente lo único que yo considero que se está pidiendo es que ese documento puede ser de aquí del comisario que pase a nombre de la comunidad municipal y no de la mayotomía es lo único que se está pidiendo de allí no hay ninguna ¿Perdón? 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 Buenas tardes al comité de Power los felicito una vez que quieran y nosotros queremos que sí se haga porque nosotros también lo pienso que nosotros trabajamos allá y sabemos lo que es y aquí los ciudadanos que somos realmente ciudadanos de aquí los que nacimos aquí sí queremos que sea que lo pueda progresar y que sea que nos pueda viajar entonces yo de mi parte si es que ustedes lo van a hacer conmigo cuenten con un millón de gente no será mucho pero conmigo cuenten gracias yo desde allá desde Power nosotros estuvimos con ustedes y estuvimos trabajando que remesas conmigo por eso ahorita los felicito porque es mi segunda vez que te lo hicieron es un buen comité el que hubo un padre y felicidades y adelante vamos a hacer nuestra compradía pues bien yo creo que por petición por petición aquí del presidente que fue muy claro desde este sitio cuando tuvimos la primera reunión con el mayor don y el servidor era era así la propuesta venimos a ver en esta vez se decide si aceptamos o no aceptamos entonces como yo cuando inicié la asamblea ese es el objetivo ya platicamos ya vimos los beneficios de los contras y bueno yo creo que ha llegado el momento en que todos los que estamos aquí interesados de estar de esta obra que estamos aquí presentes levantando la mano porque ya le digo a la mayoría a no ser que la comunidad dejen que estén hablando pero a mí me gustaría ya que entráramos a una a una solución a una a una respuesta a una solución y la pregunta seguiré haciendo pues ¿aceptamos el apoyo del Comité de Pablo o no lo va a aceptar? bueno pues ya le vamos a hacer un poquito más de un plástico de un plástico levanten la mano todos los que tenemos de acuerdo para que se haga esta obra la intención de estos candidatos fue encontrar un apoyo de todos los ciudadanos ya posteriormente se les estará hablando de que ya se les anticipó un poquito que va a ser a base de los técnicos el apoyo a base de de todo lo que pueda como decía la persona que ya ofreció un millón de latinos de eso se trata de este en especie económico o este en el corteque entonces ya posteriormente se les estará lo representará aquí el Comité de Pago tiene unos representantes aquí en la comunidad que son el señor Marcolino el señor Daniel y el señor Lorenzo son los que prácticamente estarían como al frente de esta obra no es así no es así sé que no va a ser fácil pero en fin sé sé bien que podréis decir las cosas voy a la palabra a dos personas que han estado levantando la mano y bueno de antemano les anticipo que el punto principal de la asamblea ya llegó a Castilla por favor yo nomás yo no voy a decir a la asamblea general todos estamos diciendo sí que se haga pero cuando usted ha hecho todos los objetivos y no hay respeto ni cuidado por sacrificio que ustedes están orientados pudiendo para nuestra comunidad ustedes les encuentran para recibir que venían a hacer bienes que no se cuidan que no se valoran eso es lo que me interesa a mí que si de verdad queremos a nuestro pueblo vamos a valorar lo que nos está en los clientes de afuera cuidarnos y respetarnos para a veces se olvida todo y quedarnos en un pueblo sin gente ahí se me refiero yo se va a hacer pero quien va a respetar en esta fila es a nosotros a eso es lo que me interesa no se el señor mayordomo actual lo hagan su opinión si es con más sus compañeros gracias bueno a ver bueno gracias por asistir y le doy gracias a todos los que se preocuparon por venir y de parte de todos mis compañeros allá de Pau de los paisanos muchas gracias y es todo gracias bueno bueno pues ya llegamos a fin de esta sociedad y igual por la lucha de toda la comunidad y del honorable que me represento un saludo para todos los paisanos que se pueden allá y por supuesto el agradecimiento amplio y bastante porque si ha sido una comunidad migrante que es exitosa y ha salido adelante y nos es por lo tanto felicidades y muchísimas gracias por hacernos este este ofrecernos este apoyo que por supuesto de antemano la comunidad está agradecida y que por supuesto ya lleva el mensaje ya lo vio lo agradecemos y lo vamos a tomar en cuenta de antemano Gracias por ver el video.